Ay 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 Oye se me dio en letra y pasó Aquí está DJ ¡Reluis! Puro República ¡Tiene, tiene, 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 tiene! ¡Tota la tanta que lo quieran! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ay, me hay queja! ¡Ay, me hay queja! ¡Voy! ¡Quiero que lo hagan! ¡Y tú dime que me contento! No hay excusa, papá, me lo quiero quitar el 1 de diciembre de mi cumpleaños. No hay excusa. ¿Dónde la vaina, en la María? Ahí en el campo de la María. Vengan a hacerme las dos mañana. Ok. Oye, Juan Juárez. Una de esa rabia. Ay, manos. Oye, Tico, feliz cumpleaños. Va ganando Racing, va ganando Racing. El Capitán. El Capitán. Escucha, todas las cartas que lo quieran mover. Venga conmigo, venga. Se me brindan, choquemos que el samba. Oye, Chiqui, aquí. Vigo. Bargatera. Samba, Sera. Samba. Se me brindan, choquemos que el samba se partió, se partió, se partió, se partió. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y yo en Chino lo ponemos. ¡Esta! Una nueva. Furo, Furo Nueva Sita. Oh, Edilita. Furo y aquí. Yo te playa a Blanca. Oye, este es Remy, le dice a la gata Remy. Oye, Juan Segoe en el cielo. Guaravista en el corazón. Oye, Nautica. Juan Pipe, puro centro histórico. Lo prendí o hasta yo quedé conmigo. Y bailo, vine. Me mira hacia arriba. Es un amor de bandido. Quiere, 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 quiere. Ay. Que la cara se te meca. 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 Que la cara se te. No lo tiene nadie. Oye. Oye. Calabares. La perdido. Pues activo un man. Y el papito movical. Activo. 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 Ay. Activo chabuata. El pasecito, pasecito, pasecito. El H enseguida. El H. El H. El H. El H. El Chino. El Chino. en Villanueva. Este es el caballo, hay, Ronaldito Montez. Cabe Junior Mariela. A más perrearla, a más perrearla, a más perrearla, a más perrearla. Se prendió, 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 se prendió. Ahí, 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 ahí. Suelta, suelta. Venga conmigo. Exclusivo, exclusivo. ¡Evet! Ahora, cuando sigamos en el momento Llega, llega, llega. ¡Oye! ¡Ole! ¡Casita en serio! ¡Sube, sube! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Nos vemos en Marte, guau! ¡Oye! ¡Hablamos en Marte! ¡Oye! ¡Oye, tu chiquiqui! ¡Oye, no todos los win-me! ¡Luz que ya produce! ¡Ja, ja! ¡Junta a ver! ¡Vamos a meterle! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Sube! ¡El capitán! ¡Y el patrón! ¡Ahí! ¡Para que lo quiera mover! ¡Venga, que aquí está la yeye! ¡Plomo, plomo, plomo! ¡Ay, chocame! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Aymo Virne! ¡Estaba la muchacha! ¡Aymo Virne! ¡A la muchacha! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡La muchacha! ¡Y el baile taquiao! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡El de la moral! ¡El! ¡Chao! ¡Chao, banda! ¡Ay, un saludo especial para la mía que está aquí en cabina! ¡Un saludo! ¡Mis amigas bendiciones! ¡Mis amigas bendiciones!